Yo te pregunto, ¿cómo podés vos amar a Dios sin amar a la gente? La única manera que tenemos de servir a Dios y amar a Dios es a través de sirviendo y amando a la iglesia, a los santos, a los creyentes, con su virtud y su defecto. No hay otra plataforma para servir a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no existe, y vamos a ver en todo el consejo bíblico hoy, el cristiano solitario. Si a vos Dios te llamó, si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo amo a Cristo, conozco su palabra, quiero predicar de Él y guiar mi vida a través de su señorío. Entonces Dios te llamó a, ¿a qué cosa? A vivir tu fe, ¿cómo? En comunidad. Uno no puede vivir su fe sin comunidad. ¿No puede? Bueno gente, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Hace 15 días estuve en cuatro iglesias. Estuvimos en Coronel Oviedo el sábado. Llegamos las 12 de la noche con el pastor Pepe y nuestras respectivas esposas, Asunción. Al día siguiente a las 8 de la mañana fue en San Antonio, cuatro años en San Antonio, pujante iglesia. Compramos ya dos terrenos para que ellos construyan su auditorio, porque ya no tienen lugar para tanta gente. A las 10 de la mañana estuvimos en Lambaré, también cuatro años, con el pastor Luis Salomón y Caterina Román. Y a la noche estuve en Clorinda, la creciente iglesia de los pastores Gustavo y Lourdes. Y prediqué el mismo mensaje que hoy voy a dar, porque me parece muy relevante el mensaje de hoy, más todavía con la visión que nosotros tenemos de seguir creciendo como iglesia. Y el título es un poco largo, pero ya el título nos va a hablar. El título del mensaje es Nuestro compromiso con Dios y la relación que tiene esto con la iglesia local. Voy a repetirle. Nuestro compromiso con Dios y la relación que tiene mi compromiso con Dios con la iglesia local. Para hacerla fácil, tu relación con Dios está directamente proporcional a tu relación con la iglesia donde vos te congregas. Ya sé que me van a decir esto, y te voy a poner un ejemplo. Pastor, yo no me congrego, pero soy un creyente fiel. Me santifico, leo la Biblia, oro, tengo mi emocional, predico, asisto a los enfermos, a los que están mal. Mi carácter está siendo formado a través de Cristo. Mi familia te puede testificar que yo soy una persona creyente, hago caridad. ¿Qué necesidad tengo de congregarme? Y es lo mismo que alguien me diga, Pastor, hace 20 años estoy con mi mujer, tenemos tres hijos, somos fieles uno al otro, nos amamos, nos respetamos. ¿Qué necesidad hay de casarse? Sí, hay necesidad de casarse. Y no es poca cosa casarse. Así también, y hoy voy a argumentar bíblicamente del por qué es importantísimo congregarse y estar involucrado en una iglesia local, sea cual sea esa iglesia local, siempre y cuando sea una iglesia bíblica y seria. El compromiso que tenemos con Dios refleja el compromiso que tenemos con la iglesia local. ¿Cómo vos le servís a Dios sin servirle a la gente? Dios no necesita nada de vos, Él es espíritu, nadie le puede ver, Él no necesita un vaso de agua, no necesita ser consolado ni fortalecido. Yo te pregunto, ¿cómo podés vos amar a Dios sin amar a la gente? Porque a Dios no se le ve para decir qué lindo que es, para tocar sus manos, no, no se puede. La única manera que tenemos de servir a Dios y amar a Dios es a través de sirviendo y amando a la iglesia, a los santos, a los creyentes, con su virtud y su defecto. No hay otra plataforma para servir a Dios. Y tal vez algunos están ya bloqueándose, ¿cómo puede ser que no haya otra forma de servir a Dios que no sea a través de la iglesia local? Te lo voy a explicar bíblicamente. ¿Por qué? Porque para Dios no existe, y vamos a ver en todo el consejo bíblico hoy, el cristiano solitario. Dios no llamó, si a vos Dios te llamó, si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, amo a Cristo, conozco su palabra, quiero predicar de Él y guiar mi vida a través de su señorío. Entonces Dios te llamó, si sos un creyente, te llamó a, ¿a qué cosa? A vivir tu fe, ¿cómo? En comunidad. Uno no puede vivir su fe sin comunidad. No puede. Dios te llamó a hacer parte de una iglesia local. La Biblia nos dice que Dios nos llamó a vivir nuestra fe en relacionamiento. Vos no podés formar tu carácter en una granja, entre chanchos, gallinas y patos. Los animales no forman tu carácter. Los animales no te van a contradecir. Los animales no son pensantes. Los animales no son racionales. Los animales no tienen, aunque tienen cierta característica, carácter, pero los animales no pueden a vos. Por ejemplo, ¿cómo vas a ejercitar tu humildad si no hay quien te humille? ¿Cómo vas a ejercitar tu paciencia si no hay quien te impaciente? Como me dijo una chica que no quiere tener hijos y tiene cuatro perros, me dijo, vos no sabés lo que es la responsabilidad de tener cuatro perros como perrijo. En serio, le dije yo, vos estás preocupado si tu perro con quién se va a casar. Si cómo le va en su colegio, si su problema de conducta, TDAH, hiperactividad. ¿Tienes miedo que se metan las drogas o que anden en la esquina con algún vago? ¿Te preocupás cuando viene en bolo, en ómnibus, a la alta o en la noche de su universidad? Por supuesto que la gente es lo que forma nuestro carácter. Dios nos llamó a vivir si sos un creyente, hablo esto para creyentes, después te voy a poner un ejemplo, a vivir nuestra fe en interacción, a vivir nuestra fe como parte de un cuerpo espiritual, de una comunidad, a sujetarnos a nuestras autoridades. Eso no le gusta al mundo. Dios nos llamó a sujetarnos a nuestras autoridades espirituales. en la iglesia hay pastores, en la iglesia hay líderes, en la iglesia se rinde cuenta. Pero como a veces nosotros venimos de hogares devastados donde no hay autoridad, no respetamos a nuestros profesores, ni a la autoridad de tránsito, ni a los políticos, ni a los líderes gremiales, ni lo que vos quieras, no hay autoridad, ni a los profesores. Venía una iglesia y como que te crea un resquemor decirte, tenés que rendir cuenta a tus pastores, a tu vida, porque vos sos parte de una comunidad y como parte de esa comunidad vos reflejás el carácter de Cristo y la gente va a decir aquel fulano, aquella fulana se va a tal iglesia y es esto, aquello, lo otro y eso embárrala el testimonio de la iglesia y embarra el testimonio de Cristo mismo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios, si te llamó, si vos sos un verdadero creyente, te llamó a edificar una iglesia que es la imagen de Dios en medio de los hombres. La iglesia es la imagen de Dios. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde puedo ver a Jesús? ¿Dónde está? Ni foto no hay de él. ¿Dónde está? Vos y yo somos el rostro de Jesús para este mundo como iglesia. El Antiguo Testamento Dios llama a un pueblo de Egipto y dice, salgan todos de Egipto y le llevan a Tierra Prometida. En el trayecto van a caminar por un desierto pero yo le voy a sostener. Va a haber pruebas pero yo le voy a sostener. Eso que hizo el Señor fue una iglesia, llamó a un grupo de entre millones a otros millones para afuera, una asamblea, llamar para afuera, así que, esclesia. Entonces, ¿qué pasa? El Señor elige del mundo a sus escogidos, ustedes serán ellos, y les llama afuera de ese sistema, de esa mentalidad, a que en medio de ese mundo ustedes sean distintos y ustedes sean a la asamblea que Dios llamó fuera, la iglesia, para reflejar el carácter de Cristo. Se espera que yo refleje el carácter de Cristo porque soy un creyente, no hablo ni siquiera como pastor. Se espera que vos también reflejes el carácter de Cristo y que todos juntos como comunidad hagamos eso. Ahora, la definición de iglesia para hacerla más práctica y no quiero darle muchas vueltas a este tema es la comunidad de todos los creyentes de todos los tiempos y la comunidad es la común unidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos une hoy en esta mañana? Nuestro club de fútbol, nuestro partido político, nuestra profesión, nuestros hobbies, nuestros intereses seculares, nuestro trabajo. No, nos une la fe. Común unidad, la comunidad de creyente de la fe. La Biblia entonces habla de una iglesia que es una asamblea que Dios quita de entre el mundo para poder conocerla a Él y reflejar su carácter allá en ese mundo. La iglesia es algo sumamente serio para Dios. Voy a citar versículos y frases porque no voy a tener tiempo de poder dar todas las referencias leídas, pero eso va a quedar grabado para que vos lo puedas estudiar. Pero la Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella según Efesios 5.25. La Biblia dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y dio como cabeza a toda la iglesia la cual es su cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Eso es según Efesios 1.22 y 23. Que es Dios quien edifica su iglesia llamando a la persona a sí mismo. O sea, Dios dice, Jesús dice Mateo 16.18 edificaré mi iglesia. Al fin y al cabo, sí, nosotros tenemos que evangelizar, discipular, contener, llamar, pero al fin y al cabo es Dios quien da el crecimiento. Esta iglesia está así, este culto y así, casi así estuvo el de mañana y va a haber dos cultos más a la tarde porque más allá de que estemos en la televisión o de que tengamos mucha participación en las redes, Dios es el que está haciendo crecer su iglesia. Pero eso nos quita que vos y yo evangelicemos y contengamos y discipulemos, pero Dios es el que edifica su iglesia. Dice también en Hechos 2.27 que el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos y ordenó que todos los que sean miembros su iglesia universal que es la iglesia universal de todos los creyentes de todos los tiempos de hace dos mil años, mil quinientos años, cien años, ahora, hoy vivo en algún lugar del mundo. Todo eso es su iglesia universal. Que su iglesia universal se congregue en una iglesia local regularmente. Hebreos 10.25 congregados no como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿para qué nos congregamos? te dice la gente y acá quiero entrar para que ustedes vean el beneficio del congregarse. ¿Qué es lo que? Ia escuchar el hermano pastor ahí a hablar y dejar tu ofrenda y cantar una música y irte a tu casa. Eso es congregarte. Me han dicho eso. Es una irreverencia, es una ignorancia. No. La Biblia dice que en Hebreos 10.24 que nos congregamos para estimularnos en amor y en buenas obras. Vos hoy, ahora, en este momento, si sos un verdadero creyente, estás siendo estimulado en amor y en buenas obras. Las canciones que escogieron nuestros hermanos para cantarnos hoy, te están estimulando en amor y en buenas obras. Las oraciones que hemos hecho al empezar, las oraciones que hacemos al terminar y además, el involucramiento, porque iglesia no es solamente el domingo, iglesia es comunidad, iglesia es conocerle al otro, iglesia es formar parte de un estudio bíblico, de un grupo bareño, de un servicio más necesitado o de servicio a la gente o dar mis dones para que la gente pueda usarlos. La iglesia no es solamente irse un domingo a la mañana y ya me congrego, no, es involucrarse y este último, la iglesia es el lugar donde nosotros somos bendecidos espiritualmente. Dice Salmo 133, 1 al 3, qué lindo y qué bueno es ver los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si alguien me dice, pero pastor, yo vengo a la iglesia ese domingo te escucho a vos o a otro pastor y salgo como entré, no entendiste absolutamente nada. Porque si vos no sos como Cleófa y el otro discípulo que al escuchar a Jesús hablar dijo, no ardería nuestro corazón cuando hablaba la palabra de Dios o como dijo el profeta, hoy tu palabra y la comí y me fue más dulce que la miel. Hoy te estoy predicando la palabra de Dios, te estoy leyendo versículos y explicándote la oración de esta ambiente. Este es un ambiente de oración. Las letras, las canciones, no te están ministrando, no te están bendiciendo. Recién Anne dijo, esas canciones a mí me hacían pensar y yo decía, mira su mentalidad, qué Dios que es tan grande va a tener en cuenta el problema personal de una mujer acá en medio de un planeta entre los miles de millones del universo. Pero a través de las canciones, las prédicas, su mente se fue renovando, entendió que Dios la conoce al punto tal que ni un pelo caerá de su cabeza sin que él permita y yo me animo a decir que no hay un átomo que él no conozca de tu cuerpo y él tiene cuidado de vos, empezó a renovar su mente, empezó a entender la palabra y salvó su familia, salvó su matrimonio y no solamente lo salvó, hoy están salvando otras familias. Así que no me digas que venía a la iglesia, entraste y saliste como citado, no entendiste nada entonces. Sí, sí, igual de feo como entraste, eso se nota. Saliste con el mismo jefe que mañana tenés que enfrentar, sí, con tu misma realidad tal vez saliste con el mismo matrimonio que tenés, pero en tu espíritu vos tenés que captar que en tu corazón está pasando algo para bendición tuya. Cuando venía en serio, cuando venía en serio, en serio de venir, yo llego ahora, participo en la oración, canto la alabanza, me enfoco, no hay celular ahora, ahí a un costado, leo mi Biblia, anoto un cuaderno, me concentro, decido concentrarme, eso es venir a la iglesia, no llegar 10 minutos después que empezó la prédica, salir 5 minutos antes de terminar la prédica y mientras el pastor predica mirando mis redes sociales. No, eso no es congregación, es una falta de respeto y una irreverencia a la casa de Dios. Pablo compara a la iglesia con una familia, ¿quién se atrevería a decir que una familia no es importante? Sí, por favor cállense porque habría alguna persona con un cierto desequilibrio que diga la familia no es importante, de hecho lo hay y lo argumentan, pero la familia es muy importante, muy importante la familia y Dios dice, así como es importante la familia, es importante la iglesia y la compara con ella. Primera Timoteo 5, 1 al 2, miren lo que dice, vamos a leer algunos versículos, otros les voy a citar la referencia, Primera Timoteo 5, 1 al 2, dice la palabra de Dios, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, no reprendas al anciano, se refiere a un líder espiritual, al pastor, de hecho hay con relaciones que a su pastor le dice el anciano, no habla de una persona vieja de edad, no reprendas al anciano, sino exhortales como a padre, entonces como a uno, si el pastor está fallando, si el pastor está equivocado, si al pastor hay que decirle algo, ¿cómo se le habla con respeto como a un padre? A los más jóvenes como hermanos, compara a los jóvenes como hermanos, a las ancianas, repito, no se trata a una anciana, por ejemplo, mi esposa es una anciana, Rebeca Roja es una anciana, Cristina es una anciana, no lo son físicamente, pero sí por la investidura espiritual que tiene, ahora es cierto, van caminando para allá y en un poco tiempo van a tener los dos sentidos, pero el punto es que son autoridades espirituales, autoridades espirituales, ¿cómo se le trata a la pastora, a la líder espiritual, a la diácona, como a madre? A las jovencitas, que acá hay tantas, lindas chicas, como a hermanas, con toda pureza, a las viudas, les honramos, si en verdad lo son, honrar a las viudas sin que les sostenemos y de hecho lo hacemos, si son viudas de verdad, están realmente desamparadas, se les ayuda, se les sirve, se les contiene, se les visita. Entonces, la iglesia es tan, pero tan delicada que Dios dice, es como una familia. De hecho, Efesios 3.14 dice que Dios es padre espiritual de sus hijos y en 2 Corintios 6.18 dice que Él es un padre para ustedes y ustedes son hijos e hijas para Él, dice Dios Todopoderoso. Así que, el que no quiere ser parto de una iglesia local, y hablo de una iglesia local, porque no hablo de esta iglesia solamente, hablo de cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios. Hay iglesias e iglesias. Hay gente que dice, a mí me gusta la iglesia grande, hay mucha gente, a mí me gusta la iglesia más familiares, una iglesia más pequeña. Bien, si hay un pastor, si hay una autoridad, si hay un orden eclesiástico, es una iglesia aunque sean 20. A la gente que le guste más grande, perfecto, cada uno sabrá. El tema acá no es si es grande o chico la iglesia, eso para Dios no existe, porque una iglesia de 30 personas capaz sea más grande delante de Dios que una de mil. El punto acá es ser parte de una iglesia local y estar sirviendo con nuestros dones y bajo una autoridad eclesiástica al cuerpo de Cristo. También, compara Jesús la iglesia como una vid. en Juan 15.5 dice, si tenemos en cuenta que Jesús es la vid y nosotros, la iglesia, los individuos salvos que formamos parte de ella, los pámpanos o su cuerpo, ningún pámpano puede hacer nada desprendido en la cabeza, sea ese pámpano una congregación o un individuo. Es como que si pretendiésemos que siga vivo algún miembro del cuerpo, por ejemplo, se le amputa un brazo, ese brazo ya no sirve. el resto del cuerpo va a seguir vivo, ese brazo se va a pudrir porque se desprendió de la raíz. Así también alguien no puede decir Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, ama a Cristo pero no a la iglesia. Es como decirle a alguien amo tu cabeza pero no tu cuerpo o va a mandar como aquellos dibujos animados de mi época. Con esto te voy a corroborar con este ejemplo que el día de ayer nada tuvo que ver conmigo el día de la juventud. El conde capitado de Massinger Z hasta ahora tenía acá su... Bueno, ahí está otro, estamos en la época del 70. No, no se puede andar así. No se puede andar así. Entre paréntesis, ayer fue el culto de jóvenes fantástico, maravilloso, lleno de jóvenes y había gente que tanto toma en serio el día de la juventud que vinieron con siete juventudes encima a festejar el día de la juventud. 70 años para arriba pero está bien. El punto, mi hermano querido, es que la iglesia es una... es un organismo, no una organización. La iglesia es un organismo. ¿Qué pasa si tienes un problema en tu pulmón? Hoy en día hay ahí trasplante, admito, pero nadie de buena primera va a decir, a ver, tu pulmón está congestionado, anda a la farmacia y comprate dos. No. Tratamos de curar al máximo y si no hay caso hoy, la ciencia nos permite trasplante, pero antes era tu única opción. Y bueno, pues el organismo ¿qué significa? Organismo es decir, me duele la uña encarnada de mi dedo meñique, me afecta todo mi humor, todo mi cuerpo. De ahí puede empezar una infección que puede dañar a todo el resto. No se desentiende el resto del cuerpo por ese meñique nomás que le duele su uña encarnada. Todo es importante. Todos somos importantes. Todos. La hermana que es viejita y que casi no se le siente. El hermano que hace ruido y que todo el mundo sabe en qué anda porque está haciendo mil cosas. Los jóvenes, los ancianos, todos somos importantes. Todos somos parte de una familia. Una mujer, una vez, cuando yo puse esto hace un tiempo atrás, me escribe, cuando puse eso en una familia, me dijo, yo me iba a tu iglesia en mi muro de Facebook y me enfermé y nunca nadie me llamó, nunca nadie me socorrió, nunca nadie. ¿Qué más hablar de familia? Y dijo un montón de cosas muy puntuales. Entonces, yo le pregunté en privado, discúlpeme señora, usted, ¿dónde se congregaba? ¿En tu iglesia? ¿En qué culto iba? ¿Los domingos? ¿Cuándo me iba a las siete? ¿Cuándo me iba? Ya, ¡pac! ¡Bum! Acá. ¿Qué es cuando me iba señora? ¿Cuánto se congregaba? ¿Era parte de un grupo bareño? No. ¿Estudía la biblia? No. ¿Se iba regularmente el domingo? No. ¿Le conocía a alguien? No. Entonces, usted no se congregaba. ¿Cómo vamos a saber que usted está enferma señora? Porque nos pone públicamente como una iglesia que descuida a sus miembros siendo que no es cierto. Porque acá la gente que se enferma, que está depresiva, triste y le conoce en su grupo bareño, el grupo le contiene. Los pastores están para aconsejarle. Hay un problema matrimonial. Aquí ponemos públicamente todas las herramientas. Ahí le presentamos a las personas y les pueden ayudar. En el estudio bíblico, ¿alguien sabe? Entre los niños, la maestra de niños, yo a mí me consta. Están, nos vamos a un casamiento, están todos los hermanos en la iglesia, nos vamos a un velatorio alrededor de la hermana que le murió. Se le murió la madre, todo el mundo está ahí y ya le me contó. El hermano Furano le conoce a una funeraria que le hizo precios y el otro ya puso el resto que faltaba y nosotros le vamos a estar ayudando y después de un mes le encuentro a la hermana, hermana, ¿y cómo está con la muerte de tu mamá? Yo ya no hablé más contigo. No, pastor, bro. Las hermanas del grupo bareño me contuvieron. Eso es una familia. Pero si uno no se involucra, si uno no es parte de la comunidad de fe como la Biblia pide, ¿cómo va a tener estos beneficios, estas bendiciones? Más todavía nosotros que somos una iglesia con mucha gente que hay un montón de gente que viene y va, viene y va, viene y va. Pero acá no se le desampara al que es miembro de este cuerpo espiritual. Es por esto que nuestro compromiso con la iglesia local denota el grado de compromiso con Dios y no podemos disociar estas dos cosas. El comprometerse con Dios es estar comprometido con la visión de la iglesia local en su crecimiento, en su madurez, en su expansión, en su evangelismo. Ahora, en la iglesia también encontramos medios de gracia o bendiciones que no vamos a encontrar en otro lugar. Esto es nuevamente algo espiritual. Por ejemplo, en la iglesia tenemos enseñanza a la palabra de Dios. Hoy le estamos enseñando la Biblia y las veces que se congrega. Para el verdadero creyente es ¡pam! Yo no quiero ponerme como un ejemplo de jactarme de nada, soy tan pecador como usted y tengo mis luchas también. Pero, de repente, por ejemplo, hace unos días yo estaba con tantas cosas que hacer, era el viernes pasado, creo, que tantas cosas tenía que hacer, pero yo sentía que tenía una gana de leer la Biblia y dije, ¿cómo voy a dejar de...? Esto a lo mejor Dios me está diciendo algo especial te quiero dar. Y agarro, suspendo mi actividad que era muy importante y me voy a la plaza de mi barrio con Biblia, sin celular, porque esa y otra está en la pavada y abro mi Biblia al azar y me sale Nehemias y empiezo a leer Nehemias, de mucho no le llaman Nehemias y quité unos principios tremendo. Nehemias era un constructor. Nehemias era un líder que motivó a un pueblo a reconstruir las murallas de Jerusalén. Tiene un simbolismo espiritual y práctico tremendo, era un hombre enfocado, era un hombre que no se distraía por tontería, era un hombre que tenía enemigos pero él no le hacía caso porque él confiaba en que Dios estaba con él. Era un hombre determinado. Híjole, me estaba hablando Dios a full al punto tal que yo tomo en fe que es un direccionamiento de Dios para que en este desafío que estamos teniendo caminemos juntos y llevemos esos principios a nuestras áreas privadas y también a la iglesia para que lleve este principio en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en donde vos te muevas y también para la iglesia. Así que yo sentí esa necesidad, direccionamiento claro de Dios, deja todo y anda como que Dios me dijo quiero hablar contigo y me senté en un parque, no había nadie viernes de mañana y Dios estaba conmigo a través de su palabra en la Biblia, con esta Biblia, abrí, Nehemiah y empiezo a leer, anoto, papá, me vienen a la mente las cosas, leí los primeros cuatro o cinco capítulos, ahí nomás me llamó un amigo y me dijo, Emilio, me llamó videollamada después de dos horas, ¿qué estás haciendo? No, estuve esta mañana meditando la Biblia, sí, pero te quería preguntar qué Dios está poniendo en tu corazón, me dice, ¿cuándo tengo que hablar contigo? le dije yo, hoy a las cinco de la tarde puedo, suspendí otra en mi agenda, me fui porque había un pan que me tenía que dar y me dijo, ¿qué Dios te está poniendo en tu corazón? Señor me dijo que algo Él va a poner en tu corazón y le conté, esto abrí Nehemiah, empecé a leer esto y me venía más, y me venía más, parecía una catarata de ideas que me venía, anotaba ya ahí una cosa tremenda, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, me activó, mi esposa me conoce, ella está a mi lado, me activó en mi fe, me entusiasmó, sentí que las cosas se podían dar, miré cómo Nehemiah, que voy a predicar estos dos, tres domingos seguidos, cómo Nehemiah confiaba plenamente en Dios y Dios le dio gracia delante de los hombres, dice, y la gente provisionó para su visión, Dios le dio lo que él necesitaba, realmente es una bendición, ¿y con quién me fui a hablar? No con un socio de Farra, con otro hermano de la fe, que es parte de la iglesia, que es parte de la iglesia de Cristo, porque puedo percibir que esa es la bendición, ¿saben qué? le dije yo, vamos a orar, oramos, cuando él empezó a orar, mi corazón fue consolado y adelantado, eso gracias a la iglesia, en la iglesia podemos tener la cena del Señor, en la iglesia tenemos el bautismo, en la iglesia tenemos oración unos por otros, en la iglesia adoramos, en la iglesia recibimos disciplina eclesiástica, que es una bendición, que es cuando los líderes toman autoridad y te dicen, mira, vos no estás andando rectamente, mira, vos entraste en este tema y ahora tenés que cambiar eso, porque eso va a descomponer la armonía de la iglesia y si vos no cambias, sos un rebelde y los rebeldes no son parte de una iglesia de Cristo y la gente humilde se sujeta a eso, el que es de Cristo dice, amén, me sujetaré a mis pastores, miraré su fe e imitaré su conducta, dice la Biblia, en la iglesia en la iglesia encontrás compañerismo, evangelización, ministerio personal individual que es la consejería, en la iglesia usas tus dones para servir a los demás y en la iglesia también un lugar y esto lo dice la Biblia, no el manual de un apóstol de la prosperidad, en la iglesia es un lugar para ofrendar y a través de la ofrenda ser bendecidos, porque el Señor dice, más bien aventurarse y endar que en recibir, estas son bendiciones que están disponibles para un creyente cada domingo o cada miércoles o cada viernes o cada sábado y durante toda la semana a través de la comunidad de fe, que los grupos areños, estudios bíblicos y lo que vos dispongas, miren, si hay alem y dice, todo eso que dijiste, pastor, que adoración, oración, lectura de la palabra, me estoy por dormir con tu prediga, te voy a poner un ejemplo, es lo mismo que yo siento cada fin de semana cuando pienso en una discoteca o en un concierto de por ahí. Nada, yo voy a ir a una discoteca, ¿qué puedo aprender? ¿qué puedo aprender? Decime una cosa que yo aprendí, ¿te divertiste? Vos, yo no, yo no me divierto ahí, no me divierto, me voy a divertir más comiendo un asado con mis amigos, mi familia, mi hermano, viajando, ¿verdad? ¿qué más calorías puede bailar? No, prefiero yo irme a trotar en Yugasú, yo, ¿qué me aporta? Nada, gasto mi plata, no, vos estás aportando para que la cultura de la diversión, no, no, no hay una diversión, yo no quiero poner mi plata, no me interesa, prefiero entonces poner mi plata, no sé, me voy a ver un partido de fútbol, que también es diversión y es un deporte, me voy a ver con mi familia, con mi hijo, ¿qué me aporta a mí la discoteca? Nada, ¿sabe por qué? Porque yo no pertenezco a ese lugar, ¿entendés? Y hay otro que, tengo que hacer algo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, ¿qué hacemos? Ya es martes, nostalgia, miércoles, actividad, ¿por qué? Porque ahí está su corazón y donde está tu tesoro, está tu corazón, te pongo un ejemplo nomás. Así que, cuando una persona, no digo vos, porque es nada personal con alguien, cuando uno persigue, ¿en la iglesia yo? Nada no sé, nada no me interesa, nada no me gusta. Bueno, vos no perteneces al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios no haya cabida en tu corazón. Es un sacrificio. A mí, vos me querés torturar, a mí llevamos una discoteca, pero torturar. Es más, yo estoy convencido que la música de fondo en el infierno tiene que ser alguno de estos conciertos. Yo. No, he decidido seguir a Cristo. Ahora, este, he decidido seguir a Cristo. A mí me, mi corazón está. Y no hablo yo como pastor. Yo cuando era creyente, cuando era un joven, 21, 22 años, me iba y no me iba a la iglesia, me iba y no me iba y me agarró un hermano y me dijo, ¿por qué luego no se te ve siempre en la iglesia? Pues la conversación que yo me iba a no ver era como esta. Acá muchos me pueden mentir porque me dicen, yo siempre me voy pastor y no me veo nomás, yo no veo cuatro cultos. Pero allá éramos 40. Y, y a veces quiero, a veces nos quiero, a veces. Y después me dijo, séle fiel a Dios en esta área. Congregate todos los domingos, esté como esté, sentite como te sienta, congregate. Y andá a estudiar la Biblia los lunes con el pastor, porque los lunes he enseñado la Biblia al pastor en su casa. Y me fui. Y esas músicas, he decidido, quiero cantar una linda canción al hombre que me transformó en mi amigo Jesús. Yo como un joven sano, con buen trabajo, con linda familia, con auto, con novia, con todo lo que el mundo te puede ofrecer, no es que yo estaba deprimido, bien, deportista, lagrimeaba, marcaba mi corazón. Y fortalecieron mi vida en muchas etapas cuando ya pasó toda esa vanidad de la juventud. La iglesia, y te hablo de una iglesia como esta, como acá, pero algunos lo vienen sinceramente, yo sé lo, porque las chicas son lindas, los muchachos son muy churros, con un calor de 40 grados, este aire funciona perfectamente. Allá eran cuatro ventiladores. El banco es cómodo, allá era de madera. Se hacía mucho calor salir a la ventana y más calor entraba afuera, era como un horno que abría. Eran hinarios. El pastor era un hombre de Dios, hablaba bien la Biblia, se enseñaba, pero no, era un hombre muy elocuente que captaba tu atención, tomaba la decisión de aprender de él. y marcó mi vida. Repito, vos me dirás y allá vos y yo también te digo y vos, hijo, te quiero, allá vos. O sea, cada uno según su especie. Cada uno según su especie. Pero esto es espiritual. Claro, esto no significa que yo vivo en una iglesia, trabajo, estudio, me divierto, viajo, me caso, me baño en una pileta, me voy al río, pesca, tengo hijo, gano plata, sabemos ya todo eso. Hablo de que ¿dónde está tu corazón? Hay que conegarse. No sirve eso solo en casa nomás, no, por todo lo que argumenté, pero cuando yo coloco hay que conegarse, ya saltan ahí, gente que te coloca donde dos, te he reunido, Dios está en medio. Vos sabés que las redes sociales son maravillosas, porque vos ponés, por ejemplo, hidrátense, tome mucha agua, eso es bueno, te van a colocar, mi abuelo murió ahogado, desconsiderado, otro te va a decir, y mi hijo se tropezó en una barra de hielo y se cayó, y si tomas 30 litros, ridículo. ¿Qué tiene que ver que el agua es buena y hay que tomar con 30 litros de agua por día con que tu abuelo se ahogó? Así también este versículo es así ridículo, no tiene nada que ver con iglesia, lo que dice este versículo es que donde dotes se reúnen, Jesús está en medio de ello. Eso es un aliento a congregarse, porque si donde dotes ya está Jesús, cuanto más será en medio de la comunidad de creyentes. Eso no tiene un contexto de iglesia, ese tiene un contexto de coinonía, un contexto de común unión, de que yo le puedo decir a mi esposa, a mi amigo, vamos a orar por favor por una situación que vivo y ahí Jesús está en medio de nuestro. ¿Qué tiene que ver con autoridad? ¿Qué tiene que ver con bautismo? ¿Qué tiene que ver con eclesiología? ¿Qué tiene que ver eso, con congregarse, con servir con los dones de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con aportar para el sostenimiento de las obras? ¿Qué tiene que ver? Nada, nada. Y le digo ya por si por ahí alguien me puede poner ese versículo. ¿Qué tiene que ver eso con una iglesia organizada, con un pastor, con un liderazgo, con un lugar donde convivir? Ahora vos me decís, pero pastor, esperan un poco, yo vivo en Groenlandia, 45 horas bajo cero, ocho meses al año oscuro, 30 habitantes, en avión, en barco y en vehículo, llego en un día y medio a la comunidad más cercana. Ahí sí, si vos estás solo con alguien, eso sí es una iglesia, porque hay dos hijos o un hijo de Dios adorándole al Señor. Pero en una ciudad donde hay una comunidad, donde hay una iglesia local, tenés que congregarte. Esta mañana una familia hermosa, creo que tres chicas y una pareja, venimos de Guarambaré, me dice, nos convertimos a través de las predicas en Canal 13. No éramos personas de otra iglesia evangélica ni nada. Al ratito aquí, otra pareja me dice, pastor, ¿está mal que yo me congrega acá siendo de Arroyo y Estero? ¿Y cómo es esto? Yo vengo todo domingo a Arroyo y Estero porque me gusta esta iglesia, no, no está mal. Le dije, si te congrega, al contrario, habla muy bien de vos. Me dijo, cinco y media de la mañana me despierto para venir. Tenemos una familia que viene de, no, no, de Villarrica al Espíritu Santo y tomamos ya como un paseo, dice, venimos familia a la mañana, llegamos en tres horas, almorzamos en algún shopping y después nos vamos a casa. Y hay gente que me dice, dentro de Asunción, no me fui a la iglesia, se me descompuso el auto. No andaba a la radio. Yo pensé que tenía un problema en el motor, había sido no funcionado la radio. Voy a contar de vuelta esa historia que ya lo conté varias veces, pero lo voy a contar de vuelta porque muchos a lo mejor nunca lo escucharon. Cuando estábamos sobre Brasilia, había un muchacho de tal vez 18 o 19 años, futbolista. O sea, quería ser futbolista. Y no veníamos a la iglesia, un mes ponerle. Y le preguntaba al papá, ¿qué pasó de fulano? Me dice, se rompió la pierna, va a estar con yeso dos meses, no puede venir. Perfecto. Me voy a visitarle. Así estaba cuando yo llegué viendo la tele, así. Con un yeso aquí, aquí. Ni siquiera estaba su rodilla en Yesaca. Hola, ¿qué tal mi hijo? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? No puedo. Me explicó todo. Una cosa impresionante era. Tremendo. Estaba había sido, yo no vino, pero estaba había sido con tubos, entubados, tenía todo. Bueno, y cuando te recupere, ojalá que esta enfermedad no sea de muerte y te pueda curar y congregarte. Este año por lo menos quedan ocho meses, ojalá que se recupere, ¿verdad? Ese día vine a la iglesia sobre Brasilia de la zona donde vivía ese muchacho y cuando me subí, lo que son de aquella vieja guardia, se van a acordar que nuestro templo era así. Tenía que subirte una escalera y en un segundo piso era todo un salón así, ponerle como esto y ahí nos congregamos y era una escalera. Y cuando me iba a subir la escalera, boom, miro por la mitad un hermano que era paralítico, que muchos se acordarán de él, estaba subiéndose arrastrado y otro hermano esperando con su, porque no había ni siquiera para levantarla así con su cierra rueda, tenemos que volar su cierra rueda, arrastrado, se estaba connegando, venía en ómnibus, ni un ómnibus le quería parar. Cuando encontraba a alguien que haga la para, él decía, sémen a la para, por favor. Y cuando le hacía la para, una persona ahí decía, un ratito, y ahí, él cuando está en cierra rueda, los ómnibus no paraban. Y me decía, a veces, tres, cuatro horas antes ya me tengo que poner en el lugar cada cuarenta minutos pasa mi ómnibus y si me pasa doce ya no llego, entonces pesco ya por el primero. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo el otro le va a decir al Señor, no me puedo congregar porque mi pierna se rompió? Entonces yo me di cuenta de algo, una vez más, el tema está en el corazón, no es el lugar, no es la distancia, no es el sonido, no es la elocuencia del pastor, no es que te auguro o no la prédica, está en el corazón porque donde está tu tesoro está tu corazón. La iglesia, según la Biblia, es el lugar donde podemos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual según Hechos 2.42 y Hebreos 10.25. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden conocerse y amarse unos a otros según 1 Juan 4.12. La iglesia es el lugar donde podemos exhortarnos unos a otros según Hebreos 3.13 donde podemos servirnos unos a otros según Gálatas 5.13 donde podemos instruirnos unos a otros según Romanos 15.14 donde podemos honrarnos unos a otros según Romanos 12.10 y este lugar donde podemos ser bondadosos y misericordiosos unos con otros según Efesios 4.12. Ahora, no hay duda que los cristianos seguidores de Cristo deben de ser parte de una congregación local. Todo cristiano desea adorar a Dios con la comunidad de creyentes según Efesios 5.19. Todo cristiano desea tener comunión y animar a otros cristianos según 1 Tessalonicenses 5.11. Todo cristiano según la Biblia quiere ser enseñado en la palabra de Dios según 2 Timoteo 3.16.7. También en la iglesia nos vamos para ofrendar para sostener con nuestros recursos a la obra. Eso es adoración porque eso es entrega, una honra porque Dios se complace con el dador alegre 2 Corintios 9.7. Y nada de esto se puede hacer si una persona no se congrega regularmente en una iglesia local organizada y establecida con un liderazgo y una grey. La asistencia a una comunidad de fe es una prioridad para el verdadero creyente. Ahora, pastor, ¿dónde me congrego? Porque esta prédica no es para usted o usted a lo mejor ya tiene en acaso lugar. Pero alguien me escucha por allá en las redes sociales en el programa de televisión ¿yo dónde me congrego? No, es en cualquier iglesia nomás. No es medida de ir a una iglesia hasta cerca de mi casa, no. Tiene que mirar que es una iglesia organizada, una iglesia con un mensaje bíblico, una iglesia con un pastor que rinda cuentas. Y te voy a contar ejemplos porque acá nada se oculta, acá hablamos claro, esto es una familia. Hace unos años atrás una hermana, una jovencita, bueno, una joven de 20 y tantos años me dijo, pastor, yo estoy trabajando en una zona X, hay un pastor ahí con quien me relacioné y me envía mensaje medio incómodo me dice, a mí me resulta incómodo, yo no quiero ser mal pensada pero me parece nomás que él me envía mensaje que no debería enviarme un pastor y un hombre casado. Y le digo yo, ¿y qué tipo de mensaje? ¿Usted va a escuchar? Me dijo, sí, ¿es que se va a escuchar? Hola mi amor, hola princesita, ¿qué es esto? Yo le dije, vos me en serio me decís que no te das cuenta de esto. Es que no quiero pensar mal. ¿A qué hora te envía? A las 12 de la noche. Yo no le conozco a este hombre pero voy a averiguar del día. Le llamé a un pastor amigo, le dictó la referencia, me dijo, dame unos días, me devuelve la llamada, me dice, te reenvío los audios de la iglesia donde él antes servía de su autoridad y me envía en Guaraní un mensaje de un pastor que diciendo, ay, 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 ese otra vez. Por eso luego se le tuvo que expulsar de la congregación y se fue y armó su propia iglesia. Claro. Así que, no te estoy diciendo a vos, ¿verdad? Porque voy a tener tu iglesia. Aquello que no tiene una iglesia, anda, una vez acá vino un hombre, un señor, muy educado, me dijo, quiero hablar con usted, me dijo mi secretaria, ¿y quién es el señor? ¿Se congrega acá? No, no se congrega. ¿Y qué quiere? Su hija se congrega y quiere hablar contigo algo. Vino y me dijo, permiso, pastor, ¿usted quién es? Yo soy familia abuelo, sí. ¿De dónde? ¿A qué se dedican sus padres? Mis padres eran comerciales, mi papá era funcionario del IPS muchos años, yo también me dediqué al comercio. ¿Sos casado? Sí, soy casado, tengo cuando tenía dos hijos, algo así. ¿Estudiaste algo? Sí, estudié esto, aquello. ¿En cuanto a la iglesia? ¿A quién rendís cuenta? Y tengo mis pastores, que esto, que aquello. Y la parte económica, ¿cómo se administran los recursos económicos de la iglesia? Porque veo que acá hay una infraestructura. Sí, de esta manera lo hacemos, tenemos todo un consejo, administradores. ¿Y qué es lo que usted enseña? Yo no soy muy creyente, pero me gustaría saber qué enseñan ustedes y somos cristocéntricos, enseñamos la Biblia como la única, la máxima autoridad y me indagó, me indagó, me indagó y me dijo después este señor, no, todo esto le pregunté, pastor, porque mi hija viene acá y se está entusiasmando con esta congregación y yo quiero saber dónde se mete mi hija. Caballero, usted es un verdadero papá. Usted es un hombre serio, le felicito, porque puede caer su hija en cualquier grupito medio raro, vaya a saber qué puede pasar, eso hay que hacer y el que nada debe, nada teme. Ahí está todo en condición, ahí usted puede ver. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Es que vos estás a entrar en el primer lugar donde hay gente que te diga aleluya. Y no te digo a vos, le digo a la gente que me está escuchando, gente de otras ciudades, de otros países, busca una iglesia bíblica, ¿quién rinde cuenta a usted, pastor? ¿Cómo es esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién a usted le delegó como pastor? ¿Responda alguna autoridad? Son preguntas que a nadie debería de ofender. No, cuidado, acá está algún giro, fulano tal, que Dios le mostró una revelación que nunca le mostró a nadie, él tiene una nueva. No, allá, para ti, récord de velocidad, ya para ahí. Gente linda, quiero ahora cerrar esto en este momento. Esto fue un direccionamiento pastoral para la iglesia, congréguense, pero no es vendido domingo, involúquense, sirvan, sirvan a otros, hermanos y hermanas en la fe con los dones que Dios les dio. formen su carácter con el dalado. Mi abuela era creyente y iba a una iglesia no muy grande y me acuerdo que había una persona que le súper fastidiaba a mi abuela y mi madre le dijo, o mi tío le dijo a mi abuela, mamá, ¿por qué no te va a otra iglesia y este tipo te está fastidiando y ya que hay otra iglesia, igual a tu denominación, en otra zona de la ciudad, andate ahí y me acuerdo que mi abuela le dijo en la cocina de su casa, no porque este hombre me forma mi carácter. Yo tomo como un hombre que Dios usa para que yo sea más humilde, más sumisa, más entregada, menos soberbia. Así que no hay excusa, yo no me voy a esta iglesia porque hay alguien que me fastidia. De hecho, a mí hay gente que me fastidia. Viene en otro culto, pero son gente especial que le voy a decir, oren por mí esta tarde probablemente les tenga que ver la cara. Es normal y te cuento un secreto. Hay gente que por buenas o malas razones, no sé, tampoco le caes en gracia y esa es la iglesia. La iglesia es como el arca de Noé lleno animal mal adentro. Apretados, con olores desagradables, pero es mejor estar adentro que afuera porque afuera solamente hay muerte, hay cuerpo flotando. Esto no significa que vos no vas a estar en el mundo, vas a ser en un mundo luz, pero significa que tu iglesia tiene que ser tu refugio espiritual si realmente lo es. Ahora que yo termine esto acá con esta palabra y voy a ser en cinco minutos bien claro. A lo mejor hoy hay muchas personas que dicen yo no soy parto de una iglesia, pastor, porque a lo mejor no soy un hombre personal religiosa. Yo no guío mi vida a través de la Biblia, no la leo, no la conozco, tengo, ponerle 40, 50 años, 30 años, no soy una persona de oración. El ejemplo que usted puso era ir al parque, eso a mí jamás me ha ocurrido. Pero a lo mejor son cleófas, no ardía mi corazón mientras exponía la palabra de Dios y yo quiero conocer más de Dios. Es más, a lo mejor tengo la convicción espiritual de que Dios me está llamando hoy a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si esa es tu situación yo quiero orar por vos, hoy, ahora y acá públicamente porque Jesús murió en una cruz públicamente por tu vida. Si hay alguien acá hoy que dice yo tengo que dar un paso de fe, no me voy a avergonzar de Jesús, le voy a recibir como mi Salvador, le voy a pedir que Él sea mi Señor, ¿sabes que es mi Señor? Te voy a aplicar lo que es mi Señor, un poco argeles, pero voy a poner este ejemplo. Yo como cristiano dependo totalmente de Dios, totalmente de Dios, en todo. Hay veces no quiero perdonar, tengo que perdonar, hay veces no quiero perdonar, tengo que pedir perdón, a veces no la aguanto a mi esposa, le tengo que aguantar. Hay veces que no quiero ir a la iglesia, tengo que venir. Hay veces que quiero estallar y tirar todo por encima y me callo. Hay veces no quiero orar, tengo que orar. ¿Por qué? Porque mi dueño me pide que haga, no porque me guste o no me guste, porque Él es mi dueño. Entonces, mi perro es mi mascote y yo soy su dueño, aunque hoy quieren hablar de papá, de hijo, esa historia, pero está bien, yo por lo que a mis perros les quiero muchísimo, tengo dos perritos, les tengo que cuidar, les llevo al veterinario, les mimo, les doy cariño, pero ellos dependen 100% de mí. Si yo no me voy al parque por lo todo el tiempo, ellos no caminan, ellos no pueden decir, papi, me voy al parque a una vueltita. No, no, el único que se anima a hacer eso con sus perros es el dueño y un roboable que tengo un vecino, le suelta, no me dice, va el tipo de tranquilo, pero yo tengo un caniche ahí así que no puedo soltarle, ¿verdad? Ya me robaron una vez. Y Él no me va a decir jamás vomité, llevame a veterinario, ¿no? Si yo no le llevo, se va a morir. Es más, si yo no le voy a comer, se muere. Él no va a poder subirse, agarrarle a la cena, quitar su comida o hervir un pollito para comerse. ¿Qué tengo que hacer? Él depende totalmente de mí. Así también voy yo a lo verdadero cristiano depende de Dios en todo. Es lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere. Eso es la fe cristiana. Aunque el ejemplo es burdo, ¿verdad? Porque nosotros no somos perros ni... Pero Dios es nuestro dueño. Señor escurio, dueño mío. Y somos su creación. Si vos no tenés ese estilo de vida, quiere decir que vos aún no tenés realmente a Cristo como tu Señor y Salvador. Y yo quiero orar contigo. Y en estos minutos que me quedan, yo quiero preguntar si hay alguien que diga yo quiero orar, pastor, y quiero dar ese paso de fe para tener a Cristo como mi Salvador. Si hay alguien sin vergüenza que párela... No digo un sin vergüenza que haya acá, no. Alguien que no tenga vergüenza de Cristo y diga yo quiero, yo quiero. Yo no tengo vergüenza de Jesús. Jesús no tuvo vergüenza de mí. Yo quiero. ¿Quién es esa persona? Hay uno, dos, diez, yo quiero orar. Pasen jóvenes, por favor, aquí. Dame un aplauso. Y damos un aplauso porque hay mucha gente que va a pasar. Aquí mirando hacia acá, por favor, muchachos. Señora, adelante. Un aplauso fuerte para todos los campeones. Vamos a esperar que pase la gente sigamos aplaudiendo porque Dios es bueno. Cada alma que se acerca, Señor, es una bendición enorme. Gloria a Dios. Muy bien. Fuerte aplauso. Arriba hay alguien, puede bajarse, la esperamos. No tengan vergüenza. Adelante. Vamos a seguir aplaudiendo porque va a haber más almas que vendrán a la fe de Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien arriba? Yo le pedí ya a Javier Rivero que Javier le empiece a enviar a toda la gente buena nomás arriba. Porque nunca nadie se baja arriba. Ahí están llegando. Bienvenido, caballero. Señorita, joven, venga. Un aplauso fuerte. Ellos están viniendo de arriba. Adelante. Pasen, pasen. Por allá, por favor. Pasen. Bienvenida, señora. Bienvenida. Bueno, yo quiero orar por ustedes. Pero quiero orar con ustedes. Tiene que ser corazón. Entienden sus rostros, por favor. Amén. Inclina sus rostros. Voy a orar por ella. Voy a orar por ella. Cuando terminemos de orar, voy a orar por cada uno. Inclina tu rostro, querida. Inclina tus rostros. Digan de manera audible, varones. Hermana, digan. Señor Jesús. En esta mañana vengo ante ti humildemente reconociendo mis pecados, mis rebeldías, mi orgullo. Y te pido perdón por haberte fallado, haber sido rebelde. Y te pido que con tu sangre derramar la cruz limpies mis pecados. Limpia mi pecado, Señor. Yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida. Gracias por amarme. Gracias por recibirme. Gracias por escogerme. Renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos un aplauso a estas personas. Amén. A los mujeres les pido algo. No nos retiremos todavía. Un minuto. A los mujeres les pido. Hay hermanas que están llorando. Vamos un poco a darles para secarse por los ojos y vamos a tomar los datos si ustedes quieren para ponernos a disposición de ustedes. Solamente para eso. Si ustedes dicen quiero estudiar la Biblia, quiero consejo, quiero oración, entonces vamos a contactar con ustedes. ¿Les parece gente linda? Sí. Ahora me gustaría que se pongan en pie la iglesia y también los intercesores que estén acá, la gente que ora, líder, grupo hogareño, auxiliares pastorales para orar por estas personas que han pasado. Vamos a bendecir su vida con oración y quiero orar por todos ustedes. El próximo domingo Dios me enviante nos vemos el miércoles el pastor Pepi, el viernes el pastor Adolfo, pero el punto es esto gente, sigan orando para que pronto tengamos novedad que ya tenemos un terreno para edificar nuestra congregación. Sigan orando que Dios nos dé sabiduría y direccionamiento a toda la iglesia y a sus líderes, a sus pastores. Padre, bendigo a este pueblo que hoy se ha congregado. Señor, hoy han recibido tu palabra con docilidad y con humildad y pido Señor Dios que esta palabra que han recibido sea carne en ellos Señor Dios, se encarne en ellos para que ellos vivan la victoria del Hijo de Dios. Señor, les bendigo y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una gran semana, Dios te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios.